Continúa la indignación contra el aumento que se recetó el director del Seguro Social y los miembros de la Junta Directiva, cuando en este momento no se está brindando el mejor servicio a nivel nacional, y en la CEIBA, ni con hospital contamos, y por lo que se pretende demandar a este instituto por parte de sus afiliados. Lo miramos como una bofetada, como que alguien te sacara la lengua después de que te ha hecho un daño y te sigue haciendo un daño. Yo creo que, bueno, aquí la presidenta debería de poner mano a esto porque la situación que está viviendo el país y este aumento no concuerda con la situación que es el Seguro Social. Yo creo que se han pasado. Nosotros pues estamos en el grupo este que estamos velando por lo del Seguro Social para que funcione mejor aquí en la CEIBA, y estamos buscando a los abogados para poder demandar a la Junta Directiva, ya que ahí en el Congreso nos aconsejaron que funcionarios que no se demanden, no trabajan. Imagínate hasta donde hemos llegado. Como esta institución ha gastado su presupuesto en acciones que no están relacionadas con la salud, como los 3.000 millones que andan volando y los 45 millones del centro cívico, es que se piense en la demanda. Y aparte, proponer a la presidencia que las deducciones de este litoral sean manejados por una Junta de Notables de este sector. ¿A quién se le ocurrió agarrar ese dinero de ahí para poderlo meter? Si esto es una cuestión de salud, eso no es intocable. Es más, es de los derechohabientes y de los empleados públicos, no lo pueden tocar. Imagínate a dónde hemos llegado de las barbaridades que hacen en el Seguro Social. Nosotros ya entendimos que el Seguro Social no va a funcionar en la costa norte, en el litoral, si se sigue mandando el dinero para allá. La idea es hacer la captación del dinero de estos 67 millones que se recogen mensualmente, solo darles un 10% por la burrocracia, y que lo otro lo podamos manejar en todo el sector, bajo la sombría del Seguro Social, pero con una comisión notable. La Cámara de Comercio le va a exigir a la Presidenta que esta Junta se reduzca este aumento, y de igual manera le van a exigir a su representante, que es del COEP, ante la Junta Directiva. El que nos representa es el del COEP, que está donde las otras Cámaras, porque hay muchas que no están afiliadas al COEP. Y de hecho nosotros estamos por mandar la nota directamente ahí, para decirle no vamos a aprobar esta cuestión, porque es una bofetada tremendamente. No es el momento, máquina y servicio social tenemos. Inclusive los de la ANDI también, que representan ahí, que ahí está Fernando García, debería de también decirle, nosotros no vamos a participar en esa bofetada que le vamos a dar al pueblo con este aumento, porque creo que no es el momento. En Cámara, José Romero, que les informa, Rubén Boni. Gracias. Gracias.